Tanto he bebido, que estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo, que estoy contigo, no Tanto he bebido, que estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo, que estoy contigo, no Y no sé si esto es normal, pero cuando empiezo a tomar me da con verte, para comerte Y mientras yo, aquí en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve, seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ve, dígale, que estoy en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve, seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ve, dígale Dime, bebé Tengo mi mente daña contigo y a olvidar no lo he conocido, guardé mi nota hasta esos momentos, perdí el conteo en lo que he bebido Y yo sé, que algún momento va a comerte otra vez, tú la reina de mi ajedrez, en el carro y tú diciéndose ven No he visto otra como usted, tengo una boca y boca y yo Le envío una foto y ella me respondió un video rápido con el location Aquí en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve, seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ve, dígale Si la ve, dígale Que estoy en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve, seguro está con alguien haciendo no sé qué No sé qué Si la ve, dígale Que estoy en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve, seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ve, dígale